Juan Alexis Ubió Juan Alexis Ubió Juan Alexis Ubió La selección peruana alineó con Miguel Miranda en el arco Jorge Soto, Alfonso Dulanto, José Soto y Alexis Ubió Juan Alexis Ubió Juan Alexis Ubió Juan Alexis Ubió Una de esas llegadas se dio para Palacios quien se entró Y Flavio Maestri convirtió el primer gol peruano de aquella noche En medio de esos soles llegó muy pronto el segundo gol peruano Una vez más Flavio Maestri Ubió volvió a ganar por izquierda y arriba Flavio estuvo impecable en el cabezazo El marcador de punta Juan Alexis Ubió Y el delantero Flavio Maestri Sobre todo este último Eran las estrellas del inicio del partido Apenas a los 6 minutos se ganaba 2 a 0 Era el anuncio de una noche inolvidable Flavio Maestri Flavio Maestri Cuántos en salud Quítos en salud Es el día second Es mi hermano Chie State de las gades Economía F recommandos Comprostar Est dedicado a una Conprot道 Personas La Car ¡Gracias! 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 ¡Gracias!